Muy buenas a todos, damas y caballeros, estamos en una nueva presentación de este fantástico juego Star Wars The Old Repair Y aquí estamos de frente, este caballero llega a los arquetípicos en Cougarsan Acaba de iniciar su aventura propiamente de Chakirinestro, luego de introducción Ya tiene un pequeño tronco y bueno, está tras la pista de cómo ayudar a su maestra Buscando ciertos hologramas que forman de alguna manera el consejo Jedi de los antiguos O los crones o algo por el estilo, no estoy seguro, creo haber sentido algo por el estilo en una de las películas Veamos en que estamos, se está tirando para el lado de la luz, una alineación de 1816 Si veis, está dentro o no entra, todavía no entra en el lado de la luz propiamente dicho No tiene amplificadores sociales de ningún tipo El valor nulo tiene pocas cosas, es bastante poco lo que entendés Bueno, un nuevo joven, en el inventario, bueno lo tenemos llenos, estas cosas, no sé qué será Calculo que serán del estronco, no sé, lo veremos Hablando del estronco, alguien me mencionó algo, ah, esto me habían hablado De la tecla K, que es lo que vamos abriendo, que es lo que vamos haciendo, no sé si Darkseid Krauss Stronger 3 No, de acá entonces Jedi Kinetic Tank Combat Infect No tengo idea que es nada de esto Elusividad, en querer hacer algún reten, pasivo Cascade in the Breeze, Combat Technique Esto es algo que voy a tener que evaluar más adelante, no sé qué son estas cosas No sé qué son, definitivamente, veo que están acá Algunas de ellas ¿Qué es esto? Electrostasis Voy a cerrar el objetivo Mura a los aliados Bien, no sé qué será Esto, Colto Drip Cloudy Heals the Target Bueno Esto que dice Pasivo Están, Colton Command your companion To stop fighting And follow you Lo hace quedarse tranquilito Por, por, por Y este otro Attack Bien No Veamos por aquí Arquetípicos Carácter Legado Marqués Legado Ah, las cosas que Start Your Legacy In addition to sharing a permanent name Some members Soon members of your legacy Will be able to unlock species choices On your character Gain increases attributes And even inherent powerful abilities From their predecessors Bien Esto, Pintatuit Es interesante En adición al compartir Penalentemente nombre Miembros de tu legado Pueden estar habilitados Para desbloquear Opciones de especie Para nuevos caracteres Ganas Atributos Incrementados E incluso poderes inherentes De sus predecesores Como hacemos para conocer Marqués Más Not only does your legacy Allow you to Stokecase your multitude Or Of Achievement Of characters Through the sharing Of a surname Or title It also provides access To expanded species choices For new members Of the legacy Powerful new abilities In addition to Esto ya no nos lo dijo Estos beneficios Pueden estar disponibles Cuando completes Ciertos logros Para todos tus caracteres Bien Esto se ve que es útil Démosle un nombre A nuestro legado Va a ser el legado De Arquetípicos A ver si podemos Si Your legado Es el nuevo Villar El amor Al carácter Don't deserve Arturium And choose To not display Confirm Legacy name Arquetípicos Listo No se que hicimos Pero Hicimos Stronghold Un 3% Genera el Stronghold No se que seran Las cositas Hablando del Stronghold Me gustaría viajar Al Stronghold Como hago para llegar a el Stronghold Es acá la 1 Acá está Prestigio 4 Ocupante 0 de 5 Expansión 0 de 9 El Va Bien Vayamos al Este La vez pasada No tenía mucho tiempo Ni ganas De ahondar En este tema Hoy si tengo ganas Hoy si tengo ganas Porque En esta serie Me voy a preocupar De conocer detenidamente Esto Y tengo Veamos En la letra E Esto que dice Basic Metal Tal vez La marco Algo me dio Y me desaparecieron Bueno Vamos a darle A todos A todos Perfecto Tengo sillas Tengo esto Otro Furniture Collecto Andas a ver Estas 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 Lámparas Parecen ser Y otras Más Bien Vamos a darle De nuevo Que es lo que Tengo Acá Marco Decoraciones Nada Nada No se Que carajo Hice Que será Esto A ver Acá Filter All Clear Compagno Que es esto Source Compagno A ver Veamos Que tenemos Por acá Me encantaría Poner algo En mi stronco Pero como Layout Decorations Categorías Civil Containers Acá Que tenemos Un rack Flores Small Medium Narrow Y un 0 De nada Que será Eso Que dice Small Small Containers No tengo Nada Obviamente Bueno Veamos Que pasó Con lo que Yo había puesto En mi stronco Algo Había puesto Acá Hay algo Source Company Did I Did Did I Leitea Interesante A ver Que nos Tenemos Hidehooks Wordmap Galaxy Map Acá Estaban Acá Strong Expansions Personal Guil Guil Acá Hay Guil Que irin Que será No tengo ni idea Que es esto Guil Personal Serving as good Personal resident And seat of power Galactic Stronghold Airpurchia 7 Bones available On many cities Civilized World Each Stronghold Is designed For maximum Customization And expansion Allowing the owner To decorate Every room With their choices Of four Personal item Trophies And tremendous Variety Of Other items Either crafted By hand Of Hermia Over the course Of exciting adventures In addition To expanding Stronghold With additional Rooms It also Possibly To own Multiple Stronghold At once Adding Even more Opportunities For customizations Owners Can even Invite Their friends To visit And check Out Every Earned Detail Owners Stronghold Expanding Their intention And decorating Them With rare And exceptional Eaters Are bring Tremendous Prestige Those Will The highest Prestige Can buy For top Spot On the Public Stronghold Directory Earning A name For Tencer As One Of the Galaxy Elite Bueno Esto Nos va a dar Prestigio De momento Tenemos Un ocupante Estamos Aquí Do Wish To Deactivate El Tipico De Stronghold Will Be Pick Of Can Ser A Ver En Options Unid Arquetip Título Stronghold Y Unid Stronghold Hub Necesitamos 10.000 Para que sea Público Bien Salimos De acá Y acá Me aparece Algo Open Decoration Windows Y no Tengo Nada Abrí Un montón De Cosas Pero Nada De Que Tenemos Acá General Hay Un Mail Esto Debe ser Ah La Aquí Perfecto Ya Sabemos Donde Está La Guil Character Sheet Es Esto Que Dice Acá Esto Para Suscribirse Ganar Experiencias Mayores Puntos Lo Vamos A Hacer Eventualmente Active Doffit Y Esto Que Es Ni idea Un Outfit Esto Que Será Esto Se Compra No Se Carter Coin Que Carajo Será Esto No Me Explica Que Es Lo Que Dice Comprar Que Very Weird Muy Raro Es Esto Acá No Deja Marcarlo Tampoco Esto Para La Parte De Compra Show Darkside Corruption Bien Bien En esto Los Suscriptores Pueden Reformar Al Bien El Compaño Acá lo Tenemos ¿Por qué Tiene Una Chaqueta Ah Se Le Puede Poner Cosas Al Compaño Influencia Tiene Bastante Influencia A ver Que Tengo Acá Si hay Algo Que Puedo Dar A El Esto Que Es Quisen Hunting Outfit Level 1 Si Le Doy Esto Que Pasa No Puedo Equipar Este Guantes No Tiene Le Puedo Dar Este De Momento Bien Botas Tiene Le Falta La Pulserita Y Esto Que Es Esto Es Un Regalo Para El Cinturoncito Perfecto Esto Que Es Pa Un Customization Tiene Un Hover Recurric Clash Y Un Sota Sitten Y Esto Que Se Lo De A Mirá Se Lo Puedo Dar A Perfecto Esto Vamos A Dárselo A Quizen Bien Quedo Contento Con Nosotros No se Puede Usar No se Puede Usar Vender Esto se Puede Vender ¿Esto Que Dice? Commander Pilot 28 Esto Que Es Tres Tres Horas De Bien Accredited Cheap Wars 25.000 Que Ritima Tengo Repetido De Flap Bien A ver No Esto Lo Tengo Que Vender O sea Que Esto Lo Puedo Vender Esto Se Lo Puedo Dar A Mi A Mi Ayudante No No Se Lo Puedo Dice Esto Imperium Mandar Pilot No Está Bien Armado Muchacho Esto No Puedo No Puedo No Puedo No Puedo Bien Esto De Acá Esto Se Puede Usar Para Mejorar El Equipo Y Armas Carácter No Es Humen Esto Para Acá No Se Vende Complementary Nation Experience Point Esto Me Huele Que Viene Para Acá certificado de 25.000 créditos, esto vamos a cambiarlo esto use right click to open a ver que tenía nuestro compañero, que le faltaba botas tenía, no, no tenía botas chaqueta, tiene una chaqueta nivel 24, esto que es, jacket nivel 20 pantalones, tiene nivel 20 hunting bots, estas son nivel 20 y estas de él son nivel 24 bueno vamos a tomar todo, perfecto así que de los pantalones que pasa esto es nivel 20 y esto es nivel 24 nos dan beneficio de nivel 20, nivel 30, nivel 24, nivel 54, nivel 24, nivel 46 esto se lo puedo dar, si, este es nivel 20 y este es nivel 20, este es nivel 20 y este es nivel 24 pero no es los compañeros lo que a mi me interesa, me gustaría poder hacer algo acá en edit mode, yo abrí varias cosas dentro de mi inventario me gustaría poner me gustaría poner me gustaría poner a ver ah mira lo que quiero qué es lo que quiero hacer decoration windows contenedores donde consigo uno de estos donde los compro Chests Disponibles no hay ninguno y bloqueados como todos Short Carter Marple Conteo el Pack Ah, mirá acá llegamos a algo que tengo yo no tengo ningún ítem sin reclamar tengo 20 moneditas de estas en categories ítem decoration, decoration decoration quiero quiero guardar cosas quiero crates acá que dice que es esto yo quiero saber como carajo hago para conseguir una caja y meter cosas adentro eso es lo que quiero eso es lo que quiero eso es lo que me encantaría poder hacer esto ya no sé para qué carajo es filters subcategories chests munitions y desgracia un replicario tesoros del emperador lugar para guardar cosas temple archive chest un tribal chest de dónde podré sacar cosas como estas me va a quedar me va a quedar en stand by me parece si es algo que de momento no voy a poder averiguarlo voy a tener que ver a ver cómo está mi amigo muy bien vamos a hacer un poquito las las misiones retunto curas bueno me pude deshacer de algunas que otras cosas que tenía en él inventario me cuesta a veces acordarme del nombre español de las cosas tal vez pueda mezclarlas con inglés o con italiano me disculpo desde ya bueno estamos acá y el mapa a ver qué es lo que nos dice si vamos para abajo esto es lo de las válvulas secret signals señales secretas bueno vamos a a terminar ese señales secretas muy bien que es lo que está relacionado con nuestra amiga nuestra maestra miramos el mapa que nos dice que tenemos que seguir por aquí y entrar por la puerta de la fantástica la música ya estamos en nivel 25 en pañales es nada lo que sabemos este juego y bueno acá ah no 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 ahí viene la palca acá y veamos esta parte hay que ir una tienda vueltita hay que dar a ver que dice acá secret signals por acá está muy bien señalizado entendiendo como es la dinámica se puede llegar muy bien a donde se este es un juego social creo que conviene hablar mucho con la gente no lo voy a hacer en estas partidas en esta primera partida donde quiero seguir la historia va a ser bueno una que yo me can help you ok esta va a ser una partida introductor y acá tenemos atos fin lo encontré al noeticon y lo usé lo encontré al noeticon y lo usé una pandilla tiene el otro locrón que harían con un artefacto no estoy seguro toda esta situación es una hermana de ella trabaja para ese grupo en una cantina bien la hermana vio el noeticon útil interesante acuérdense uno lado de la luz dos neutral tres la cantina siempre del lado de la luz en este personaje esta materia tiene una investigación pero si hubiera un poco un poco un poco un poco bien que nos va a dar un escudo duelista y un Force Lords Focus que nos aumenta la maestría la resistencia la puntería vamos a decir la accuracy el poder y el poder de la fuerza en más 99 color de cristal abierto bien bien investigué Silent Sun Cantina bueno vamos a investigarlo a dar hacia donde nos lleva ya les digo no voy a averiguar mucho sobre los pormenores esto es una prueba nada más este cartelito con el símbolo de interrogación me molesta introduciéndonos a las conexiones bien a mí me encantan las conexiones o sea que salgo lo que voy a caer lo que mejor es la armadura el set de armadura eh investigadores de armadura mirá que interesante opciones 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 bien bien muy interesante ya veo que al igual que que en Star Trek eh este juego este juego promete promete por lo menos unos un par de años de atención digo un par de años porque no no tengo no dispongo de la cantidad de tiempo como antes como para ser los pilotos no te convences y bueno esto es algo que está desde el 2011 me parece dando vueltas en contenidos mucho y bueno debe ser bastante inalcanzable llegar al eh al nivel de de bueno jugadores que hace años que están atrás de esto no voy a pretender un poco tiempo poder gozar de todo pero bueno podemos hacer nuestro legado invito a todos que quieran unirse a acompañarme que quiera crear de su propia liga de su grupo que propongo entre mis oyentes formar una verdadera orden debe estaría bueno ya les pongo un sobreaviso que voy a explorar todos los personajes los caracteres que pueden hacerse no no me interesa mucho el de stormtrooper creo que es un personaje infravalorado en relación a a todo lo que es el mundo de Star Trek obviamente un un sable de luces más interesante pero no me deja entrar acá maldito desgraciado veamos la M ah porque es para el otro lado hay tanto para aprender tanto 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 me gustaría encontrar una buena guía compañero un jugador expediente que nos pueda dar una una mejor idea a ver creo que hice el mapa ahora veamos yo entro acá voy a poner el mapa giro aquí sigo de largo doblo a la derecha y entro a este lugar y aquí voy doblando a la izquierda y acá está la salida muy bien veamos en este mapa acá ya tenemos flow of the gods en esa dirección en ese punto que estoy marcando está el inicio a toda la aventura bueno lo marco no hay viajador rápido no hay viajador más me fa el curso ah mirá esto está interesante show exploration que hiciera que hiciera you can love to les podemos pronunciar 6.6 seconds taxi trainer quick travel point trainer estaba en trainer va a cambiar hay uno ahí hay uno ahí hay vendos ahí hay vendos esta esta la taxa ¿no? o al marcar o no cargo o no cargo hold access no sé qué será ahí mail vamos al mail donde tenemos el mail ah para adentro hay un mail recursos aquí no hay nada quick travel point marcaba el taxi si no me equivoco vamos a seguir de largo a nivel 17 está nuestro companion que habilidades tenemos vacío que habilidades tenemos vacío porto quick scan porto drip porto shell progresive porto y si me marco a mi no me voy a dejar a mi bueno no encalentar ni dar un medio que son esas cositas que veo acá priority mission oiga no podemos tomarlas eh que problema hay priority mission no somos un objeto interesante orgánico tal que nos dice esta cortito que hay rumores excitantes que tipo de rumores que tipo de rumores o No, no, no. Esto es sin duda importante. Bien, bien, bien. Ahora voy a tener la recompensa. Está bien. Y tenemos a otro. La misión es esto de acá. Veamos. Aceptamos esta misión. Flashpoint. Crafting Trainers. Esto me interesa. Introducción a las zonas de guerra. Vamos a aceptar. Acá están las cosas que hay que hacer. Bueno. A ver en el mapa. Vendor, crew, taxi, trainer. Estos son. Misiones ofrecidas. Vamos a empezar a agarrar misiones. Bueno. Vamos a no olvidar el camino por el pedido. Ya vamos a tener tiempo para hacer todas esas amarillas. Cuidado. No hay nada. No hay nada. Y. Pasamos por alto. Que es por acá. A ver. M. Para el otro lado. Mirá. Lo pasé. No hay nada. No hay nada. Papi. A ver. A ver Gastón. Déjamelo a ver Gastón. Ahí el. No hay que ir hasta ahí. Al taxi. Ahí. Acá vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, esto me da una planta interesante Esto que me da Materiales de decoración para tu estronjo Podés carvestearlos, cosecharlos Bien Un banner de la república Bien Bien Main server, operation fail Ya no tengo urbana En el enracho Bien, interesante No tengo nada, no No hay nada, no hay más mail Vamos a ver el inventario Vengo estas cosas Que si hago clic acá Gano de esto Se ve que estos son puntos y cosas que voy Ok Esto Esto es para poner Esto Esto es para poner Esto es para poner 6 Estas cosas Tomo todo Gano los puntos 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 otra cosa, estaba buscando a este, Security Officer, que él me tiene una misión, señor ¿Será este? Security Officer, Security Officer, ¿está esta? Muy bien. ¿Y por qué no la cierran? Republic Security should end their operation. We've tried, but the facility moved shop the second they see our uniforms. And maybe you could pay this clinic a visit, smash their illegal surgery droids, pull their patient files, show them the Republic's still in charge. Black Sun's clinic won't operate another day. Good to hear. The sooner we shut them down, the quicker we can clean up Coruscant. Destroy the Black Sun's surgery droids, then download their patient files. That's all we need to pull their masks off, their criminal clients. Muy bien, me van a dar cositas interesantes, me parece. Queda en la lista de dos tal, vean los que más hay acá en el mapa. Heavy Armor Vendor. Item Modification Station. Y acá que tengo, Black Sun Tech. Por acá. Obtener un pase para la clinic. Bueno, ya que estoy por acá y que están tan cerca, ¿por qué no? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué es eso? Bueno, veamos. Me voy un poco de la zona, estoy acá, ¿qué es lo que están haciendo? A ver, acá, esperad. Acá, acá estoy parado justo sobre el punto. ¿Qué pasa acá? No, 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 no. Tranquilo, estoy acá visitando. Un gancho. No, 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 no. Tranquilo, estoy acá visitando. Un gancho. Un gancho. Un gancho. Ahí está. A ver qué más tenemos por acá. Voy a poner una de nueve, me voy a apurar. Y quiero... Lo voy a cortar, te aviso. Listo. Y tenemos una más por acá, ¿verdad? Un gancho. Un gancho. Otro gancho. Me va a doler, ¿por qué no? ¿Por qué no atacás? Este no hace nada. Ahora sí. Bien. Lo tenías seteado y no hagas nada. Dos pluspaces de la clínica. Bien. ¿Qué nos queda acá? Destrói la acción fortress. Cuatro de quince. Bueno, vamos a hacer mierda la fortaleza esta. Me alegra de tener al... Vamos a apurarnos primero. Bien. Aquí entramos. Coronel Sars. ¿Qué será esto? No me deja hablar, no me deja hablar. Muy bien. Vengo para acá. Paseando por... ¡Opa! ¿Qué les pasa, caballeros? Acepto de los Jedi. Flaxon over 5. Muy bien. Vamos a pegar los cuatro a ver qué hace. Si. Muy bien. Vas a caerme. No, 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 no. Glaxon over 6. Ese... Pajito de suerte en figura me encanta. Bueno, acá llegó... La versión Glaxon Forces. Acá va a caer. Cáncer. Mato. Mato, dijo. El objetivo está completo. Son 6 de 15. Juntamos. Tienen... Un arroba... Un arroba. Una capa cerebral. Inventario. Esto que vamos a hacer. Vamos a ponernosla. Dice que la va a quedar en Bin. Cuenta. Ahí está el nivel 30. Nivel 63. Me encanta. Me encanta. Ganamos lindas cositas. Veamos qué hay que hacer por acá. Hay que matar kings. Y vamos... Un poco. Sigamos dando vueltas. A ver qué aparece. Ahí tenemos algo. A ver. Un droide. Va a poner al droide. Para poder usar el lugar. Un gran traje. Está el delante, que se llama la tierra. Que se mueve hasta la línea. Y el droide. De nuevo. Un gran traje. 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 El droide. Un gran traje. pues hay que estar tranquilo a ver el 4 no, con el 6 el 6 pudo al amigo le va a fijar el 7 que hace a ver, le vamos a hacer el 7 a ver el 7 a ver el 7 ahhh, hizo el 6 bien, murió el enemigo marcamos 225 créditos perfecto no es necesario curarlos no me gusta porque es el lado oscuro y esto que es clinic security terminal de face merchant abrió la entrada pero antes quiero matar a gente por acá quiero llegar a los 15 quiero matar 15 no hay 15 y no hay 15 por acá no respawnean bueno, vamos a revivir con estos 11 y vamos a entrar acá tenemos compañeros bien, voy a caer, le voy a dar no, 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 no que cae voy a caer 8 y pero ese y este pedazo vamos a tocar el 7 vamos a tocar el 8 y marcho, a ver que nos da esto muchos créditos, nutricion pack y otras cosas más estos enemigos no nos dieron nada a dar por acá no nos van a marchar por todos si es un buen y son ya un rol eso es el que operas a los tipos malos esperaba presento a mi cup vamos a tocar el 4 vamos con el 3 también ayo es en el medio y vamos a hablar si estamos detectados todo muy sencillo 5 en 3 y esto ya lo que va que es bien no puedo hacer nada vamos a hablar bien ya lo puedo saber te tocó y caí vamos a juntar estas cositas que tienen aquí tiene el merpad genial y por acá que teníamos a ver esto que dice que hay que tocar se destruyó se destruyó y acá que había que hacer ilegal ilegal surgery droids uno de cuatro a ver si sigo por acá no me aparece nada voy a volver para atrás a ver que tenemos y por acá que hay y por acá que algo aparece que dice acá a ver que área nuestro amigo no dice nada acá hay una escalera hay una escalera muy bien acá hay dos radios de estos el cuatro otro de acá y el siete pesado estoy como mareado que pasa que pasa que pasa que pasa a ver esto que es que pasa que es esto hasta tiene este cubazo ahí va ahí tiene uno y ahí hay dos que pasa por qué no me debe haber afectado y acá abajo acá está este otro algo me pasó me había afectado cuatro misiones rastreadas no me dice de que va ninguna de ellas face merchant hay que destruir un tron de esos tres más un tron de esos que no ahí está ahora me ha afectado que no 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 daño kinético, 4 marchó este cae quien me está curando, la uro lo está haciendo este guarda kinética puro alien por qué no juego apretó lumen, no hay caso Fomancio lo acompaño en story fighting en follow v1 los créditos y todas estas porquerías volví a la posibilidad de Black Surgeon droga acá está por morir el Black Surgeon like a Surgeon with Ragnar está bien, yo estoy atacando los chistos en la escura seguimos en el combate esto ya viene bien con coeficientes arrancamos a ver con este doble espada si no me encanta vamos a juntar vamos a juntar Cerebral Warframe bien Black Surgeon no me quiero quedar quieto la que tiene la que tiene Exhausting Torm por acá no cae lo tocamos destruimos otro de estos y esta zona está complejo creamos las otras F4 nos debe estar faltando un droida algo está faltando por acá no se que es pero algo está faltando nos respawmean bien tal vez nos nos llegamos ir de aquí por donde está la salida acá, acá está la otra zona bien vamos a salir de aquí entonces bien bien amigos como hemos visto nuestro compañero demora en llegar pero bien por allí puedo ir capaz que si salto bien voy a parar acá ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿me fue? pelado mi amigo saben me van a venir a atacar acá yo quiero juntar las cosas dos, tres dos tres dos dos todo en orden no junto a nada no no voy a bajar pero voy a seguir para acá porque ya veo acá está el cirujano no vas a hacer más nada va va esto no es muy difícil con un sabre de luz nada parece complicado decir la verdad no 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 espero que hayas hecho unas paces con Dios la fuerza está contigo bien veamos veamos esto ¿qué nos dice? dos piezas de armadura cada una de estas no 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 hay no 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 hay algo más que podemos hacer por aquí que dice acá? nada vamos a hablar con con este no nos dicen bueno, hicimos las cosas bien hicimos las cosas bien, a ver ahora donde podemos ir esta es la parte de arriba vamos a ver que hay acá por curiosidad esto ya lo recorrimos veamos la M si sigo, no hay otro lugar a donde ir bien, volvamos a nuestra main quest main quest main quest quest principal repeat after me I like this game I think it's awesome veamos mal camino tomado hay que ir para acá y salimos por estos pagos por acá una vueltita y y y y y veamos veamos hacia donde debemos ir ahora para acá a esa lucecita verde a ver que nos dice esa lucecita verde el santuario el santuario ese no, nosotros vamos para acá hidrosupply station para que no estemos de inventario para que no estemos de inventario tenemos poco lugar tenemos vendedores acá nomás vamos a vamos a buscarlo a ver a ver a ver ahí tenemos a buscarlo y 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 disculpen ustedes señores me sabrían informar sobre cómo llegar a un vendedor no, yo vine a preguntar nada más no se puede hablar con nadie de esta ciudad que te cortes conmigo me hablas bien me hablas bien rescatate boludo por favor me voy a tener que quedar con sus créditos porque aparentemente no están que desgracia no no le dispares a este que es bueno boludo y ¿qué pasó? ay ay yo estoy buscando un vendedor necesito un vendedor ah, debe estar en las escaleras para abrir esta es la parte baja, ahora debe subir que desgracia siempre teniéndonos que mover tanto, tanto, tanto a ver, Vendor saca, no Vendor, ah, ahí está el Vendor acá está el Taxi esto de acá que es Medical Droid Black Sun Sector un Vendor mostrame un Vendor para acá acá lo ponemos Weapons Vendor Resolup ok Weapons Vendor, acá está take a look at the stock what can I get you? estos pantalones no los quiero esto tan poco esto tan muy poco esto tan... poco lo quiero esto que es esto no te lo voy a vender esto si te lo voy a vender 1610 créditos esto que es un pack general no lo voy a vender solo se puede vender un pack no esto se vende esto se vende y el West Iron no se usa bien esto bueno se lo vendo tengo un 124.000 de pack esto 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 que es power pack no tiene uso pero se puede vender esto es para mejorar algo va a quedar para acá esto también esto que es esto que es Common Med Pack Common Med Pack general med vamos a ordenar un poquito esto viene para acá y esto viene para acá lo que dice esto que dice lo voy a vender lo voy a vender lo voy a vender esto que es Major Experience Plus y esto que tiene piezas de armadura me voy a ir de esta ventanita voy a abrirla ahí y voy a abrir esto una RU Head no se que carajo 72 tengo una 30 y este tiene una 66 esta 72 este si agarro este me mejora algunas cosas este es el crítico me dice 30 ahora el comando me dice 30 carbon score for slot head gear me voy a quedar con esto ah los dos me puedo quedar mirá que lindo la C a ver voy a poner esto ahhh mirá que lindo es me voy a poner esto pago y estos otros dos entonces los puedo vender no? es mucho mejor esto que obtuve a ver que me van a pagar por esto los mejores precios de este lado de la galaxia aca tenes uno y aca tenes uno y ya estoy vestido de otra forma aprecio tu negocio ahora vamos a mirarnos de cerca aca ve que limonene bueno esta bien vestidito no? joyera larga bueno bueno vamos a continuar acá, Hidrosupply Station y Silent Sun Canteen vamos al Hidrosupply Station voy a tener que seguir la flechita para abajo y no, para el otro lado para acá para acá y me imagino que es esta, para acá uy, que caída muy bien caminando no me voy a tomar un taxi voy a ir caminando como perro por su casa porque me gusta caminar bien acá me da cuenta que es todo hacia la derecha que puedo girar, tengo que subir un poco más una zona bastante caótica parece una próxima a la derecha parece algo allá a la derecha está bastante complicado todo por acá la cura sant en un lugar más tranquilo poco menos por lo poco que vienen las series y las películas es un lugar más tranquilo música de combate es atrapante hay que hacer para arriba a la derecha es un Jedi que se deja de llevar por un lado oscuro nosotros no somos ese tipo de un Jedi llegamos por aquí nos estamos acercando seguimos lados somos Jedi consulares somos Jedi consulares no somos cualquier muy bien amigo tu combate ahí está ya veo Capitán 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 cómo está la situación el sol negro el sol negro el sol negro el sol negro y Black Sun tiene un nuevo juego, llamarlo BOOM Mira, eso es enfermizo bien, quiero ayudar puedo manejar Black Sun quiero hacer cosas correctas eso es... gracias eso es lo que necesitaba escuchar los explosivos de Black Sun son muy sencillos puedo mostrarles lo que hacer lo que puedo hacer lo que puedo hacer, estaré más que agradecido pero ser tan cuidado que hay que hacer a ver desarmar Bloom Trapped Crates los tipos dejan cajas que pueden tener premios o cualquier otra cosa o explotar bien voy a tener que dejar esto para más tarde no, vamos a la estación de Hidrospray primero, después vamos a ayudar lo que mandamos bien, ya ah bueno nos vinieron a pelear 3 afuera toco morir a ver y a ustedes también estamos haciendo la labor del Tede verdaderamente el juego es remarcable la verdad que el compañero en este Q yo me saco el sombrero excelente para llegar acá vamos a tener que meternos por este barcete me parece ah si es por acá la tarea atrapante y es para allá bueno que empieza que partida más linda somos entera y estamos haciendo todo lo posible queremos ayudar somos gente de bien la luz la fuerza está con nosotros perfecto impecable no ha sido fácil llegar acá nadie deja nada un fugitivo fugitivo tiene que caer mira disculpame pero tiene que caer y por aquí vamos a la parte de bien acá hay que ayudar a estos tipos bien torno supplier robot si no me equivoco si ah si la parte del agua veamos acá tenemos para ahí acá hay algo acá está el pan bien reparamos uno y nos quedan otros más para allá para arriba y a la izquierda por acá y a la izquierda por acá que tenemos la entrada muy bien la seducita curva estamos ayudando para que haya agua en este punto veamos la M vamos bien a la izquierda vamos a tener algo más que arreglar cerquita por aquí seguramente para ahí ¿dónde está? este no tiene nada para decir hay que arreglar cerquita acá está tenemos que estar dentro del tiro perfecto hicimos la segunda mapa para arriba y a la izquierda para allá esto cuesta entender ahí de la cardinal que tiene acá listo completamos la misión ahora que hay que hacer repair higher supply stage debe ser acá muy bien vamos para arriba y doblamos a la izquierda creo yo me lo dirá la fuerza en breve así bien vamos por la mitad menos hacemos la vueltita no necesito no necesito nada ahí está la estación perfecto quien eres ¿qué les parece si los ayudan? ¿qué les parece si los ayudan? si te diera algunos créditos ¿puedes encontrar un nuevo lugar para ir? sí eso sería un comienzo va a tomar mucho pero ¿te vas a darme suficiente? tomen estos suministros debería cuidarte de ti y tus amigos wow nunca he visto tantos créditos antes podemos negociar mucho tiempo con estos gracias bien y no resultar medio de los pequeños genial nos acercamos al lado de la luz ¿no? claro que sí aquí ahora sí ah mirá bueno me gusta hacer las cosas bien volvemos entonces hacia nuestro vestido aunque la verdad les voy a decir muero de ganas por tomarme un café así que si no se lo toman a mal ustedes como yo me voy a tomar a bien el café me voy agarrado les voy a decir muchas gracias por acompañarnos porque ha sido todo por un ratito voy por mis suministros y bueno espero que lo hayan disfrutado si fue así nos dan un like es un gran apoyo al canal a mí personalmente para recibir a la PPP Juegos les envío un gran saludo salud larga vida y fraternidad a todos y que la fuerza sea contenta será hasta la próxima en breve nos vemos